hacer un reconocimiento a un artista de la provincia novelense de nombre Alfredo Polonia muchas personas quizás los más jóvenes no conocen de este artista usted podría hablarnos de ese tema brevemente como tú decías formamos parte si él creció bien escuchando eso Sandy estoy viendo en Alfredo Polonia como te dices yo formo parte de la comisión es una comisión de ciudadanos hemos querido reunirle para rendir honor a quien honor merece don Alfredo Polonia es un ícono de nuestro pueblo es el padre de la plena dominicana de un género que tiene nuestro país es la plena de Puerto Rico también en Venezuela en Cuba, hay una serie de países entonces aquí en Bonano él es el cultor de ese género el padre de la plena dominicana es oriundo de Arroyo Toro este reconocimiento es en base a que cumple 90 años de edad el 28 que es el próximo miércoles en el programa entonces el próximo miércoles a las 7.30 de la noche tenemos ese reconocimiento donde la comisión está formada por el licenciado José Luis Martínez Reynardo Sánchez Clarisa Jiménez su hijo Tommy Polonia que también es una artista y una servidora nosotros cinco formamos parte de esa comisión ahora verdadera comisión estamos respaldados por las autoridades de nuestro pueblo gobernadora el alcalde los diputados el senador y una serie de instituciones culturales que en ese día también van a reconocer a ese gran ícono de nuestro pueblo nosotros somos de lo que pensamos que la persona la debemos reconocer para que ellos puedan disfrutar no vale de nada después de que se este pueblo y mira y es algo emocionante porque inmediatamente nosotros subimos la información de que se iba a reconocer a esta comisión para reconocer a Alfredo Polonia son muchas las llamadas que hemos recibido por instituciones que también quieren reconocerlo llevar un reconocimiento hasta el extremo que hemos tenido que decir debimos tomar una decisión de que tipo de instituciones porque han sido tantas las personas que se identifican con don Alfredo Polonia que eso a nosotros nos llena de orgullo nos llena de satisfacción como te decía ese mismo día el cumple 90 años de edad y 76 años en la música wow si don Alfredo Polonia cantó aquí en Moná en la voz como aficionado a la edad de 14 años y él haciéndonos el relato cuando él iba a la emisora no sé qué era lo que Pestán tenía pero no me dejaba avanzar pero de ahí don Alfredo Polonia se trasladó a cantar a Santo Domingo también cuando trasladaron la voz y no le voy a seguir contando porque usted tiene que ir allá para venir a invitación a los que nos escuchan también ¿verdad? para ir allá por supuesto lo subimos ahorita y muchas instituciones culturales de nuestro pueblo así es así es y me agrada mucho eso ahorita estaba observando por ejemplo en Estados Unidos que es nuestro estandarte si se quiere siempre casi siempre a las personas cuando mueren tú ves a los peloteros los artistas un tipo de reconocimiento México y otros países y yo creo que realmente esto es lo que se debe hacer así como le atacamos a los ediles en ocasiones y a los ayuntamientos también es una merecida felicitación de nuestra parte que hagan cosas y lo sigan haciendo y van a tener siempre nuestro apoyo mira otra cosa aquí nosotros vamos a tener de visita también el próximo lunes a el señor no lo puedo pronunciar pero es el director el presidente general de obras a nivel nacional a nivel mundial a nivel mundial una institución con más de 450 mil niños y el lunes nosotros tendremos la distinción de que nos visite en el consejo de regidores donde también el consejo de regidores entregará su resolución de huésped de distinguido a nuestro pueblo de la ciudad así es la mano son cosas malas de los regidores nosotros también sabemos que son muchas cosas malas y en muchas ocasiones decimos es muchas veces porque no las hemos ganado pero las cosas muchas veces no son como se ven lo que pasa es que cualquier debilidad y siempre lamentablemente muchas veces la persona malvada resaltan lo negativo y minimizan siempre lo positivo cuando debería ser lo contrario en el caso de una persona hija de este pueblo y cuando viajaba de aquí a santo domingo oye que estilo cuando la radio y la televisión dominicana todavía no tenían ese auge ustedes tienen ahora que por ejemplo mira aquí está Sandy puso un tema estamos escuchando ese tema pero anteriormente no era así iba Alfredo Polonia a santo domingo una vez a la semana y en esa semana ese día que iba grababa la producción de la semana entera porque le era imposible trasladarse desde aquí hacia santo domingo todos los días hacer el programa que era en horas de la mañana y era un programa que ahora ustedes yo sé que no lo recuerdan por la edad que tienen pero quizás en las redes lo han visto porque ahora subo muchas cosas de comerciales anteriores y Sandy que ha estado bien ligado de un anuncio que hacían de Pagueti Milano decían Milano crece 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 que llena la página ese anuncio Alfredo Polonia fue ahí que se inició esa cuando inició ese anuncio ese comercial era la hora que patrocinaba la presentación de don Alfredo Polonia así es finalmente que quisiéramos preguntarle Solania Manza en esto en este tiempo que tiene en su primer periodo ¿qué cosas ha hecho que le pueda decir a la población a veces hay cosas palpables y muchas veces cosas que solamente podemos verla entonces lo siguiente ¿qué cosas ha hecho Solani y una exhortación final a su pueblo de Bonao y provincia Monseñor nosotros hemos estado trabajando varias resoluciones que son en beneficio de la colectividad de nuestro pueblo eso mismo que hablábamos ahorita de la bandera y de que es del orgullo que uno siente nosotros elevamos un proyecto como bloque también del PLD que es la solemnidad de los símbolos patria desde nuestro municipio de Bonao desde la municipalidad que fue ahí cuando nosotros pusimos en circulación comercial de que hablamos ahorita hemos trabajado con muchas resoluciones ¿qué sucede con los proyectos que tú apruebas? que hay unos proyectos que se quedan encabezados sin la ejecución otros proyectos que pues salen a la luz pero en el tiempo en el año en el primer año de gestión nosotros incluso lo publicamos habíamos sometido aprobado que se habían aprobado 23 proyectos sometidos y de esos 23 proyectos en 16 de manera individual y lo otro la otra parte como bloque pero de esos proyectos se habían aprobado unos 18 proyectos durante el consejo nosotros en cada sección tratamos de llevar un proyecto si hay alguna sección donde nosotros no tenemos un proyecto no 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 podamos llegar a la otra sección para acabar el otro nosotros hemos sometido proyectos para cambio de nombres de calle aquí en Bonao hemos estado apoyando los proyectos de los demás colegas que vienen en beneficio de nuestro pueblo y nosotros hemos dado un seguimiento permanente a lo que es nuestra gestión como edil de este consejo de regidores ya este también ustedes mencionaban este proyecto de don Alfredo Polonia de nosotros como comisión a Juan Bautista Gil musiquito nosotros sometimos un proyecto en el consejo de regidores también donde se no se le llegó a entregar la resolución lamentablemente por lo que estamos trabajando en un proyecto que viene en beneficio de la colectiva me decía de una exhortación final lo voy a aprovechar para invitar al pueblo de Bonao a que se le incita el próximo miércoles a las 7 de la noche al Palacio de Bellas Artes a rendir honor a quien honor merece me gusta que esa sea mi exhortación de este momento pero estamos envueltos en este proyecto y cuando nosotros estamos mezclados con un proyecto encarrilamos todos los cañones o así que dicen hacia eso y estamos envueltos en esto queremos que el pueblo le dé ese respaldo que merece ese ciudadano de este pueblo que es un estanco del municipio de Bonao es una marca provincia así es señores gracias a Solana por haber estado con nosotros aún quedan algunas secciones como deportes comentario local política etcétera así que vamos a la pausa y estamos de regreso pero ya Bonao ya cuenta con un lugar a la altura de los gustos más exigentes la costanera bistro café donde puedes degustar los mejores y más ricos platos de la comida criolla e internacional con higiene y calidad en compañía de toda la familia además desayuno y plato del día la costanera bistro café acogedor refrescante y seguro estamos en el mismo centro de la ciudad calle Duarte frente a Patricio Hierro para servicio a domicilio ocho cero nueve cinco veinticinco veinte treinta y seis la costanera bistro café un ambiente para usted la mujer es una rosa olorosa y cariñosa que debemos de cuidar como toda una diosa la mujer no se maltrata ni se ofende ni se mata ella es de la creación la más pura perfección porque Dios no se equivoca y la hizo esplendorosa mujer eres madre abuela hermana esposa hija y amiga y el que abuse de ti me tendrá de frente a mí la mujer es la madre es tu hermana es tu amor y su vida no merece lágrimas de dolor mujer la oficina senatorial de Monseñor Noel te ofrece asistencia legal gratuita una preocupación del senador Feliz Nova por el respeto que mereces y por tu vida y su vida no merece lágrimas de dolor a la hora de comprar o reparar tu celular celular doctor debes visitar celular doctor somos líderes en venta y reparación de todo tipo de celulares estamos ubicados en Caño Piedra Autopista Duarte kilómetro noventa y dos y en nuestra nueva sucursal ahora más cerca de ti Calle Duarte Sector Los Amapolos número ciento veinticinco en Bonao teléfono ocho cero nueve dos nueve seis sesenta cincuenta y ocho cero nueve cinco veinticinco sesenta cincuenta celular doctor si usted va o viene del Cibao debe detenerse en la gran parada de Bonao venga y disfrute de nuestros riquísimos platos desayuno almuerzo picaderas y más la gran parada de Bonao somos distribuidores de los productos alemán de los alimentos marca líder en dulces galletas canquiñas y golosinas en general la gran parada de Bonao administrada por Domingo Alemán te visítanos en la autopista Duarte kilómetro noventa en Bonao teléfono ocho cero nueve nueve cero nueve 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 seis ocho la gran parada de Bonao donde pararse tiene sabor regresamos con revista del pueblo por Latina ochenta y ocho punto siete en la revista del pueblo comentario local estamos de regreso señores quiero aprovechar el comentario local ya que siempre te duele tu comunidad ayer estuve pasando en mi distrito de Jallaco la c